... Instituto Educacional, Dr. Luis Federico Leloar, Tupac Amarú y Paula Alvarracín, San Miguel. Estamos frente a la Asociación Sindical Trabajadores Municipales de Moreno en el Boulevard Eva Perón. La semana pasada, a la mañana, a las 8 de la mañana, hubo unos terribles hechos de violencia en esta vereda, acá, donde se quemó una moto, aparentemente hubo tiros por una interna sindical que recién ahora comienza a entenderse entre una disputa de integrantes de este sindicato con el secretario general, Marcelo Espíndola, quien resultara golpeado seriamente, muy asustado, porque fue amenazado de muerte, traído hasta este lugar donde estamos parados, el centro del Boulevard Eva Perón, donde fue golpeado brutalmente. Hoy estuvimos en la Asociación Sindical, estuvimos hablando con él, con Marcelo Espíndola, quien nos relata lo sucedido y el avance de la causa judicial que tiene la doctora Pontecorvo, acá en Moreno, y para eso también fue acompañado por el abogado Walter Bonavera. Los dejamos con las palabras y un video que ilustra y que muestra las agresiones ocurridas la semana pasada acá en esta asociación sindical, que se encuentra al lado de un centro de atención médico y al lado de una remisería, es decir, un lugar que es muy transitado, en un lugar muy céntrico de Moreno, donde se produjo algo muy serio, como es hechos de violencia que no pueden llegar a ocurrir, y menos que menos todavía a esta hora de la mañana. Los dejamos con la palabra de Bonavera, el abogado de la asociación sindical, y Marcelo Espíndola, el secretario general. Para quien mire la nota y se entere hoy qué es lo que pasó hace una semana atrás, esto es un problema de caja, y si es así, ustedes pueden explicar de qué caja hablamos para que se desarrolle un acto de suma violencia, previo a esto y en la denuncia pesada contra usted y gran parte de la comisión directiva, por malversación de fondos, lavado de activos, pero claro, el hecho de hace una semana atrás demuestra algo más que la inusitada violencia, sino una práctica para poseer un gremio, por eso la primera pregunta es si es un problema de caja. Yo entiendo que es un problema político, la caja siempre está detrás de la política, ¿no es cierto? Quien hoy es el secretario general, es un hombre independiente y no responde a ciertos mandos naturales que deberían responder, ¿no es cierto?, dentro del municipio. O sea, vamos a ser claros, él no está alineado con la intendente Fernández. Eso no quiere decir que no pueda hacer manejar el gremio como lo está manejando y llevando las cosas como las llevan. El problema, se inventa una serie de hechos delictivos, hacen una denuncia que es muy contradictoria la denuncia. Bueno, yo lo tengo ahí porque como dije, la pregunta, el problema de caja, usted me dice que es una cuestión de política, ¿qué sería que la asociación sindical no responde a Fernández y Fernández armó una patota para tomar la asociación sindical? Porque es grave el planteo que se hace, pero es interesante desarrollarlo, ¿eh? Pero hay otros secretarios que sí responden y quieren ponerle el gremio a disposición porque políticamente después eso le da más cargos. Bueno, espíndola, me gustaría que diga algo. Bueno, cómo no, así es. No, mirá... Usted es abogado, el secretario general es él. Sí, sí. Con respecto a tu pregunta, mirá, yo no sé si está detrás de esto, digamos, la intendenta, no puedo asegurar que sería una agarración de si es semejante locura, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hay un director de alumbrado que vino ese día, se paró al frente, él, Oscar Marelli, Sergio Copra, y después trajeron un montón de compañeros de adelante, o sea, gente que no conocemos, que no son municipales, que no sé de dónde lo trajeron, directamente para generar violencia. No hay muchas vueltas. Y si vos hablás de cajas, acá no hay cajas. O sea, acá se punta, la verdad, por mes, un millón cuatrocientos mil pesos, que con eso estamos haciendo, generando, digamos, el edificio nuevo, la compra de un terreno. Hemos comprado, o sea, el famoso que, cuestionemente que hacen los terrenos de San Luis, está el acta, está el acta donde firma, digamos, consensuando esa compra, el tesorero, Oscar, que es el que era secretario de Junta, y todos los demás compañeros, o sea, que estaban de acuerdo con eso. Así que... Si la compra el terreno de San Luis, aparece el nombre Rondán, que está construyendo, según la denuncia, una casa para usted. ¿No es así? No, no es así. A ver, nosotros... ¿No comprenderá que lo que estoy haciendo son preguntas respecto a la denuncia, que es anterior al hecho de violencia que se destaca acá? Pero, bueno, si nosotros tenemos que hacer la transferencia al que nos vende el terreno, o sea, yo le pago lo que corresponde en cuota, es más, algunas cuotas hemos adelantado, yo no sé qué hace con la plata después, o sea, es su vida privada, pero lo que dicen es que nosotros lo estamos haciendo nosotros en una casa, para nada, o sea, que él hace con su dinero es su vida privada. No, lo que yo entendí la denuncia es que con la plata del sindicato, ustedes están haciendo, no es el gremio, sino usted una casa suya en San Luis. No, para nada, no, totalmente, no, para nada. Es una barbaridad. Pero bueno, o sea, después nosotros, o yo, daré, digamos, testimonio a la justicia que cuando la justicia me requiera, estoy, digamos, a disposición, eso no tengo ningún problema. ¿Ese terreno está comprado a nombre del sindicato? Por supuesto, sí, es una manzana completa de 80 por 70. O sea, creo que firmamos el acta más o menos en abril, mayo, el acta, digamos, autorizando la compra. Y están todos hechos las transferencias como corresponde, o sea. ¿Y con qué finalidad se compró el terreno? Lo dejamos expreso en el acta que dice para construir cabañas para los afiliados, para que en el futuro los afiliados puedan disfrutar y tener algo exclusivo en San Luis, que es algo totalmente, digamos, inédito para un gremio. De base, comprar y pensar para los trabajadores para adelante. La verdad que yo lo que noto por ahí, lo que veo, es que algunos muchachos, digamos, que ahora dicen que nunca hay explicaciones, yo creo que ellos tengan explicaciones por qué nunca vienen al sindicato, porque la verdad que nunca las pidieron o nunca vinieron. Pero esa acta que habla de la compra del terreno está firmada, está llevada la copia al banco, está llevada al Ministerio de Trabajo, está todo hecho como corresponde. ¿La venta del micro? También. Eso también está en acta. Es más, cuando... Y está todo firmado, tal cual, exactamente. Y todo eso, por este ejemplo, el anticipo que le paga el señor, digamos, que le decimos, ya andá a depositarlo, ¿sabe quién va a depositar esa plata al cajero? El tesorero, el señor Coppola. El secretario de finanzas que hace la anuncia. Que él dice, él mismo va a depositar el dinero que le deja el comprador para que entre a la cerca del sindicato. Para entender un poco... Hay un tique de eso, perdón. Hay un tique de eso, ya. Para entender un poco lo que pasó. Primero, ¿cuál es tu estado de salud en este momento? Y si podés relatar brevemente lo que ocurrió, porque vimos las fotos en la moto quemada, sabemos de tiros y de mucha violencia acá en el centro de Moreno, pero la versión tuya, ¿cuál sería? Mirá, en principio yo de salud estoy bastante bien. Soy hipertenso hace rato, no de ahora. Estoy bastante bien por lo que yo me siento bien. Obviamente estoy shockeado por la situación en que es horrible. Y por supuesto que estoy preocupado por la vida mía y por mi familia, porque fui amenazado de muerte. Ellos intentaron secuestrarme, sacarme de acá, secuestrarme. Y obviamente en el camino me amenazaron que iban a matar a mi familia. Así que bien psicológicamente, no te puedo decir que estoy, pero estoy muy nervioso, sí, seguro. Pero a la vez estoy tranquilo con el trabajo que hice en el sindicato, porque es otra cosa diferente. Pero yo, saludablemente, me siento con ganas de dar explicaciones de todo esto donde corresponda, en el gremio, en la justicia, no tengo problema. Lo que me molesta es una mentira, ¿no? Antes de ingresar nos mostraste los golpes. ¿Cómo estás con respecto a eso? ¿Y dónde ocurrieron? Mira, sí, los golpes son. La verdad que tuve suerte de que no me mataron de casualidad. Estuve un día aparte, la verdad que estuve un día aparte. Y esto fue, bueno, fue así. El viernes a las 8 de la mañana llega, porque está todo filmado, documentado, llega el director de alumbrado, Juan López, con Oscar Marelli, Sergio Coppola, y atrás lo veo, digamos, a Costa Raúl, a Madri José Luis, y a... Eso lo veo yo, ¿no? O sea, no lo tengo. No está en el primer 5, pero yo los veo. Son los únicos que yo logro ver que son municipales, ¿no? Y después en el video lo veo a Cristian Marelli rompiendo la puerta, ¿no? Pero en el momento de eso no lo veo. Sí, venían... Pero discúlpeme que tengo... Venían acompañados por 3 abogados. Uno que se identificó como Brites, y no es Brites, hay Jerez, aparentemente, pero no encontré su matrícula. La doctora Prinotti, que aparentemente todavía no se matriculó, y sí Calvo, Juan Manuel Calvo, que lo venía acompañando, que tiene matrícula y yo le voy a dar una copia de su matrícula. ¿Ellos intervinieron en los hechos de violencia también? Venían con ellos, venían acompañando. Bueno, ahí me parece importante que se aclare que ellos vienen porque se produce una asamblea, la pregunta es si la asamblea estuvo bien convocada, participa la mayoría de comisión directiva, entonces con los abogados y la mayoría de comisión directiva vienen aquí a las 8 de la mañana con la intención de tomar el gremio, porque habían levantado la mano a la mayoría, esa es la versión del otro lado. Quiero escuchar la versión de este lado. Mirá, ellos vienen, la verdad vienen con esa versión, pero la que convoca, la reunión está mal convocada, hubo una asamblea. No, ellos decían asamblea en los medios, pero bueno, están equivocados, o sea, ellos después se dieron cuenta que estaban diciendo las cosas malas, en realidad ellos convocan a la reunión de comisión directiva, pero todo el tiempo decían asamblea que no están permitidas en pandemia, así que... ¿Hasta cuándo tenés mandato vos? Hasta el 5 de marzo del 2022. Eso convoca, la que convoca a la reunión de comisión directiva, porque está en la carta de cuentos que le llegó a alguno, a alguno le llegó 3 días después, 4 días después, es la mujer de Juan Domingo López, o sea, que es comisión revisadora de cuentas suplente, o sea, no tiene la potestad para convocar a una reunión de comisión directiva. No de asamblea, ellos en todos los medios hacían asamblea, se ve que no aprendieron, pero bueno, es comisión directiva. Y ella no tiene la potestad para convocarlo, aparte, a mí me ha gustado que también me convoquen a mí, hay una carta de cuentos ahí dando vuelta, pero a mí nunca me llegó, la verdad que en principio es eso, pero me ha gustado que participen dentro del núcleo del sindicato, no fuera del sindicato. Antes de este viernes 8, ¿usted tuvo alguna reunión con Marrelli, con López, con Coppola, en donde le dicen correte, o lo aprietan? Porque tratemos de llegar a ese día, el 8, porque no surge de la nada, pasaba todo esto, que estamos tratando de entender. Sí, lamentablemente el miércoles a la mañana, el miércoles creo que fue 4 de la mañana, yo entro a trabajar todos los días acá, 7 y media, 8 temprano, porque me duele hasta tarde, y siempre viene gente a verme, como todos los días, antes de que yo arranque la actividad sindical. Y el miércoles a las 8 y 5 de la mañana, llega Juan Domingo López, que es director de alumbrado, con un abogado, digo abogado ahora, porque él se conoció como abogado, ¿no? Entonces me dicen, te buscan, lo hago pasar, por supuesto, entran a la oficina, los atindo a los dos, y bueno, este abogado que se presentó como Gabriel Gritti, es Gabriel Jerez, por lo que me dicen ustedes, yo no sabía, me dijo, mirá, yo tengo esto con vos, tengo esto que vos compraste en la bicicleta, un auto, un montón de, todo lo que está en la denuncia, ¿vio? Todo lo que está en la denuncia. Entonces me dicen, mirá, nosotros lo que queremos, venimos a negociar con vos. Entonces le digo, ¿qué vienen a negociar? Dicen, mirá, si vos no te corres, nosotros te hacemos la denuncia penal. Si vos te corres, todo lo que yo tengo acá queda como si nada. Eso ocurre el miércoles, dos días antes del acontecimiento este, de la violencia. Sí, tal cual. Es más, están los videos donde ellos entran, así que, ¿a qué vienen a verme? No vienen, o sea, Juan Domingo López no viene al sindicato hace un año y medio, lo digo, lo dijo él en los medios, no lo digo, yo lo hice en el año y medio y de hecho no viene. Justo vino dos días antes de esto, amenazarme, hacerme una extorsión y amenazarme claramente. Eso se puede entender como un chantaje, ¿eso está en la causa de la justicia? ¿En la justicia? Sí. Sí, nosotros hicimos una aclaración, nosotros después, en función de lo que, cuando nos cite desde la UFI, ampliaremos todo lo necesario, pero en principio todo lo que es documentación se le envió escaneado sobre estas actas de supuestas irregularidades, ¿no es cierto?, donde es la compra de los terrenos, cómo se paga, todo eso se le envió. Resúmenes de cuenta, bueno, se los han enviado ellos, ¿no es cierto?, Coppola que dice que los viernes se sacaba dinero en efectivo y no sabía cuál era el destino, bueno, va a tener que explicarlo, porque él iba a sacar el dinero. O sea, la plata salía con firma conjunta, de Píndola y Coppola. Y encima, el que iba a buscar la plata es en efectivo, que él explique, ya que se la llevó, a quién se la daba y por qué dice que es un desvío de fórmula. Y ya Marcelo te acaba de explicar, ¿no es cierto?, que los pagos sobre los lotes de esa manzana que se compró en San Luis, él va a hacer el depósito en la cuenta del supermercado. Volviendo al tema violento, en la causa que está en la justicia, ¿están perfectamente identificados los violentos? Porque es muy grave que en el centro de una ciudad se estén a los tiros dirimiendo una interna sindical. ¿Todo eso tiene un avance? ¿Cómo está? ¿Y las amenazas de muerte que tiene Espíndola? El mismo viernes, por la tarde, le dejamos al jefe de la primera de Moreno, al comisario Valdés, le dejamos una copia del video. Y se le entregó un listado de las personas que se reconocieron en el video y que estaban en el entorno, porque algunos no estaban filmados, pero Marcelo pudo reconocernos. Y el lunes le pedimos una audiencia a la doctora Ponte Corvo. Nos recibió, le explicamos lo que había ocurrido y le pedí el número de IPP para poder presentarnos, porque sabíamos que había una denuncia, pero que en esta misma denuncia también se agregó todos estos hechos de violencia. Así que nos dio el número de IPP y por la tarde nos presentamos con un escrito aclarando toda la situación y acompañándole también, lo que le digo, escaneado, todas las actas y toda la situación. ¿Hubo tiros? Mirá, yo cuando... ¿Y de qué lado? No, mirá, yo cuando siento ruidos, fue así la secuencia. A mí me saltan al portón, me pegan, me entran a pegar, me entran en el piso, una cobardía terrible, después me sacan afuera, me van llevando hacia el enfrente, la prosaleta, diciéndome que me van a matar y me van a tirar un sanjón y que después iban por mi familia, así que yo en ese momento estaba viendo a ver si podía sacar porque me estaban llevando hacia una camioneta, decían ellos, me lo llevaron a la camioneta y tiraron. ¿Quién les decía que lo llevaban a la camioneta y que tenían un sanjón? ¿Cuándo vengo, López? ¿Él el que daba las órdenes con Marrini? Y lo robó el teléfono. Entonces cuando me hacen cruzar, no, me hacen cruzar, me llevan secuestrado para la prosaleta, ahí se siente, no sé si un cohete, no sé si era de este lado, de este lado, porque yo estaba totalmente reducida, soltado, por supuesto. Esta persona que me llevaban, como que me suelta. Entonces yo ahí aprovecho y entro corriendo para acá, que se ve en el video cuando entro desesperado corriendo acá adentro, a la puerta, y ahí también siento disparos como que me tiran, o sea, la verdad que es más, las vainas, digamos, las científicas, están las vainas, digamos, identificadas del lado de afuera, están en la calle, o sea, y yo arma no porto, o sea, no tengo, o sea, no lo uso, o sea, yo cero violencia en la vida, así que siempre lo resuelvo pacíficamente, y bueno, cuando entra adentro, o sea, tratamos de que no entre ahí, así que pusimos a los pueblos para que no entre, y la científica encontró las vainas afuera, o sea, en la calle. ¿Alguien de la municipalidad se comunicó con usted? Mira, el que se hace... La Intendenta, el Secretario de Gobierno, el Secretario de Articulación Gremial, ¿alguien? Sí, lo que vino fue Adrián Márquez, digamos, vino tempranito, vino dos, tres veces, la verdad, personalmente, era acá, a ocuparse, o a preocuparse del tema, digo, y sí que estamos con él, le hablamos permanentemente. ¿Con él? Sí, sí, yo había ido hasta el hospital, me lo llevaron, porque estaba shockeado, y vino a la mañana, vino a las nueve, vino a las diez, vino a la una, vino, vino bastante así. Ahí en ese cuerpo de denuncia, sobre, insisto, malversación de fondos, asociación ilícita, es pesada la denuncia, con lo cual tiene que demostrarlo, es uno del falso testimonio, es lo primero que se explica cuando uno va y quiere asentar algo, pero ahí se habla de cuatro vehículos que usted compró. ¿Usted tiene cuatro vehículos? No, mentira, uno se va, tengo uno que estoy pagando, o sea, que lo tengo que pagar estos días, pero eso, igual yo le voy a aclarar a toda una justicia, pero es mentira, te digo que es mentira. Claro, porque dice, el país de los cuatro tiene usted la hija de su compañera, es decir, hay cuestiones muy particulares, muy personales ahí. Yo lo que veo, es verdad, es como muy personal, digamos, es como una cizaña personal y no es tan sindical, es político, porque si vos lo ves sindicalmente, nosotros estamos haciendo un trabajo, digo nosotros, todos, ¿no? que estamos acá, estamos haciendo un trabajo, digamos, no digo extraordinario, pero muy bueno, digamos, que el sindicato de base tiene, digamos, está construyendo semejante difícil de cada dos cuadras que vale millones, o sea, que no sé ni cuánto vale, todo con fondos propios, siempre le prestamos a nadie y hay un pequeño detalle, hay un porcentaje de gente, por ejemplo, que no paga las cuentas, que el sindicato está desfasado casi en 2.700.000 pesos que la gente te bloquea las cuentas y no podemos, digamos, cubrir las deudas, entonces sacamos de la cuota sindical para cubrir toda esa gente que hace, causa ese daño de patrimonio al sindicato, entre ellos está López, está la mujer de López, ¿cómo es eso? que no pagan la cuota, ¿cómo es? Ellos sacan, por ejemplo, sacan un préstamo, sacan un remedio, sacan tal cosa, llega un momento donde te bloquean la cuenta, entonces vos ya no podés cobrarle más, entonces te crea un desfasaje financiero al sindicato y yo, nosotros acá, hay que pagarle igual a los comerciantes, hay que pagarle a la de Farmacia Odeo, a todos los convenios que tenemos, si no, ¿cómo hacemos para darle servicio al afiliado? Porque hay afiliados que no van a poder tener servicio por culpa de esto que hacen ese tipo de maliciones. Una pregunta para el doctor Bonavera, la denuncia que usted acompaña, porque es el patrocino legal de Espíndola, lo está brindando usted, por intento de homicidio, explíqueme cuál es la figura. No, a ver, nosotros lo que acompañamos son los elementos de prueba de lo que ocurrió, ¿no? Cosa que... después la fiscal tiene que caratular recientemente, pero le digo, ¿qué fue lo que hice? Cuando yo veo el video, está bien, lo pide el comisario, dice que le había delegado la función de pedirme el video al sindicato de pedírselo, entonces le entregamos una copia. Después, por las dudas, el lunes, cuando vamos a verla a la UFI 3, vamos a ver a la doctora Ponte Corvo, le acercamos otra copia. Vino bien, porque entonces ya la doctora Ponte Corvo podía trabajar con eso mientras el comisario Valdés trataba de identificar a las personas que estaban en ese video con el listado que ya se le había entregado. Nosotros no vimos, vos pudiste ver la denuncia completa que hacen, bueno, nosotros vimos nada más que un resumen, tres o cuatro hojas que andaban dando vueltas por ahí. En función de eso, hicimos un breve relato de quiénes eran las personas y cuáles eran sus funciones. Entonces, si estaban denunciando, van a tener que dar explicaciones ellos porque eran los que manejaban toda esta cuestión. Ellos firmaron las actas aprobando y ahora denuncian que eso no es así. Tienen firma para sacar el conjunto, para sacar la plata del banco o para pagar a los proveedores y ahora dicen que la plata no estaba aprobada o por qué firmó. Bueno, entonces, son todas contradicciones que van a tener que aclararlas. Ahora, nosotros acompañamos ese video e hicimos un silencio prudencial porque necesitábamos que la fiscalía actúe no solo con libertad sino con la tranquilidad de que ni la prensa ni nadie esté presionando. Nadie sabía del video excepto el comisario que aparentemente lo ha mantenido en silencio también y hasta que apareció esta mañana que no sabemos por dónde pero se filtraron el video que apareció en una página de internet. ¿No es cierto? Habíamos dado un tiempo prudencial y por eso yo me comuniqué con dos de ustedes. vos me llamaste porque te enteraste también y te dije mira, vení porque vamos a darle copia del video porque entendemos que más allá de que nos pasaron todas las grabaciones de lo que han dicho parece ser que eran carmelitas descalzas y venían con Heidi este Marcelo no lo saludó y eso desató toda la ira porque hay uno que habla de que él no lo saludó ¿no? Entonces hablan de que vinieron pacíficamente. Bueno, ahí está. Ahora que le den las explicaciones a donde fueron a hablar y quienes los escucharon que le den las explicaciones de que es pacífico para ellos. Bien, entonces yo agrego una pregunta más y la voy a ir. Entonces, ¿ahora qué pasa? La justicia determinará cuáles son los delitos que se cometieron en ese acto de vandalismo. Por eso usted es abogado y vio el video. ¿Qué delitos se cometieron? Bueno, son muchos pero yo voy a esperar que, con respeto, que la justicia determine cuáles son. Si estamos de acuerdo sigo para adelante si no le peticionaré como parte, ¿no es cierto? Porque soy el defensor si es que me va a tener tomado como defensor me presenté como patrocinante y como defensor designado porque en realidad no sé si lo van a imputar. No sé siquiera si lo van a imputar porque todo está dentro de la misma causa. Y en los hechos de violencia de los abogados que estaban presentes ¿eso también no lleva una denuncia al colegio de abogados? En principio quiero que los imputen que estén reconocidos y después de eso sí, hay uno solo que está matriculado que es Calvo Juan Manuel que les voy a dar copia para que vean quién es ¿no es cierto? Que está bien reconocido los otros dos personas de la doctora primero que sabemos que es abogada porque la conocemos y sabemos que se recibió pero no sabemos si no aparece matriculada por ahí está en trámite y el otro dijo que era Brites en realidad se llama Jerez y no aparece no encontré su matrícula. Bien, bueno, después la imputación es sobre quiénes son los autores materiales e intelectuales de esto podríamos pensarlo así vamos a ver qué define Ponte Corro la última pregunta para Espíndola es muchos de los que ustedes denuncian son integrantes de comisión directiva ¿no? ¿qué va a hacer ustedes ahora? ¿los tienen que expulsar? ¿cómo se sustancia ese trámite? porque del otro lado están diciendo Espíndola no es una asamblea me eligió a mí puede decir Marrelli porque esta es la parte más sindical administrativa que la penal legal ¿cómo va a ser? Mirá, en principio nosotros lo que vamos a hacer es que pasen unos días estos convocar una reunión de comisión directiva y tratar la expulsión de todos estos digamos de toda esta gente que estaba detrás de esto porque está claro que ellos vinieron directamente a matar gente vos imaginate que nosotros acá intentamos trabajar 7 y media 7 acá hay muchas mujeres hay una trabajadora que viene acá que viene con la hija a trabajar que tiene 12 años ¿ustedes se imaginan si la nena estaba acá dentro con esa con esa violencia que viene en este este chico ¿se imaginan? no pudieron ingresar acá no pero se imaginan ustedes o la gente la sociedad se imaginan los trabajadores se imaginan lo que es el pasado acá hay una chica que tiene problemas de hipertensión se usa un muerto y un infarto ¿toda a raíz de qué? de que esta gente que organizaron todo este vandalismo y esta para mí fue de una gravedad absoluta que no pasa hace años es un moreno la verdad que nosotros no queremos violencia menos los trabajadores pero de esta forma no pasa es muy raro lo que pasa en la Argentina estas cosas y nosotros no queremos ya que no queremos pero que de moreno de que algunos trabajadores de que Juan Domingo López Oscar Marelli Sergio Coppola Costa Amadori se organicen con el consentimiento de supuestamente esa asamblea que se juntaron después que no sé quiénes son para hacer semejante vandalismo semejante agresividad y nivel de violencia no existe digamos yo en Moreno no veo los parámetros hace años la verdad que y para mí es una vergüenza la verdad como morenense que se me da una vergüenza porque las cosas se dirimen de otra forma internamente dicen mira tenemos esta diferencia tenemos esto ellos jamás lo plantearon de hecho vuelvo a repetir creo que Juan Domingo López dice yo no vi al sindicato hace una y media entonces ¿cómo le voy a explicar eso? él dice nunca me voy a explicar si nunca vino está claro que él le dice de hecho era funcionario de la patronal no sé cómo está el tema después hay chicos que firman esa acta que no vienen nunca al sindicato vuelvo a repetir y no tengo nada contra ellos ¿y Barrelli? Barrelli venía poco y nada pero bueno o sea tampoco nunca me ha pedido explicaciones la verdad que nunca me ha pedido el adjunto ¿no? es el adjunto él tiene la responsabilidad es muy ridículo es muy ridículo por eso la denuncia de ella es muy ridícula porque yo estoy de disposición de la justicia ojo la verdad que requiere pero Copa no puede decir que yo lo apretaba ¿se entiende? el secretario dice que yo lo apretaba yo creo que en mi vida no apreté nada o sea soy más pacífico el que me conoce de muchos años en la vida sabe que tengo una digamos una persona de bien así que yo la verdad que esa denuncia no la veo digamos con la ciego pero vuelvo a repetir nosotros nos vamos a poner a disposición de la justicia como corresponde al margen de justamente eso de la actuación de la justicia ustedes han hablado con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad porque esto está en el centro de Moreno pasa mucha gente pasó a las 8 de la mañana se dice que hay tiros es un tema violento y hay muchas amenazas ¿cómo va a seguir la película de acá en adelante porque la vida continúa y el vecindario está muy preocupado por lo que pasó acá? la verdad que tenés razón nosotros estamos la gente de Moreno no se merece esto no se merece nadie esto pero menos los vecinos de Moreno digamos que entre trabajadores nosotros trabajadores de otro lado algunos no eran trabajadores contrataban otra cosa pero que pase esto la verdad te vuelvo a repetir yo le pido disculpas a la sociedad a la gente de Moreno por los hechos ocurridos que no son de nuestra parte pero nosotros estamos asustados yo personalmente asustado de parte mía de mi familia y de todos los que trabajan acá no sea cosa que venga un día acá y otra vez quemen todos que empiezan los tiros y todavía no hablamos con el de seguridad yo la verdad que te diría una consigna permanente acá y obviamente en mi casa porque estamos atemorizados ¿entendés? si este nivel de violencia es que a mí se vio si ellos fueron capaces de intentar digamos secuestrarme y matarme ideado por esta clase de personas ¿cómo no mataron? y la gente de Moreno por supuesto y te vuelvo a decir le pido disculpas a los vecinos por los hechos acontecidos pero no fueron digamos de parte nuestra ¿no? bueno sobre el tema seguridad el día que hablé con el comisario Valdés lo que hizo sí ese día puso una consigna acá de la guardia urbana durante 24 horas y lo que modificó algunos recorridos para que los patrulleros pasen más seguido por acá adelante ¿no es cierto? y durante las 24 horas así que no para designar un puesto tienen que acá una guardia permanente es muy engorroso entonces hay que tener en cuenta que organizó lo que pudo para que tener más control sobre el lugar al lado hay un centro de atención a pacientes y pacientes psiquiátricos y problemas psicológicos y prácticamente pegado en el mismo edificio hay temas muy difícil para la población miren lo que más seguridad nos da a nosotros es que hay una parada de remisa acá al lado y entonces hay gente todo el tiempo y ellos llaman de inmediato a la policía de ver algún movimiento extraño es lo que más seguridad nos da también quiero ver otra cosa marcar otra cosa que decían algunos trabajadores municipales que yo te nombré no todos en la área de trabajo generando violencia eso es otra es algo que tiene que tomar alguna medida el ejecutivo municipal ¿qué hacían esa gente de la área de trabajo y sentando la violencia? como Moreno es grande pero en política se conoce demasiado ¿quiénes eran los de las patotas? salvo que también diga que no los conocían no conocían a nadie no, la verdad que no no todos eran municipales está claro que eran unos pocos municipales y los otros eran patotas esos pesos pesados que lo golpearon que no están en la denuncia no porque no están en la denuncia no mirá, Rubén yo la verdad si los conocían te lo digo pero no los conozco yo lo único que nombré los que yo pude identificar Juan que estaba ahí San Juan Domingo López Oscar Marelli Coppola las demás no eran municipales por eso los municipales está claro ahora vinieron con una patota y dice el doctor que fue alquilada la patota contratada y está claro que sí el video está claro y tienen que dar explicaciones de ellos para qué generaron semejante violencia o sea yo soy municipal o sea trabajaba en un municipal hace 33 años 34 o sea casi y si fueran municipales yo te digo mira si trabaja en tal sector algunos capaz porque hay mucha gente nueva pero la mayoría no nos conocemos en el ámbito la verdad que nos conocemos por eso también reconozco más atrás en la plaza Acosta Amadori y creo que después también estaba Sosa Mauricio pero lo que yo pude ver capaz que había más pero yo la verdad con los golpes y cuando me decían que me iban a matar y secuestrar y matar a mi hija y a mi nieta que se ve que tienen toda la data es imposible de estar muy lucido en ese momento bueno muchas gracias Linkear internet banda ancha sin línea telefónica www.linkear.com.ar Farmacia Jorge Newbery 2 Calle Pardo y la Niña San Ambrosio San Miguel Jorge Newbery 2 Su Farmacia Más información www.linkear.com.ar 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 Gracias.